Mary ya anda por allá con el agua de pepino y ya yo ya escarché esto creo que ahora sí nos salió mínimo la... oh, qué belleza, espera, te puedo llamar la serpiente emplumada, ¿no, Mary? Buenos días, Mary Mary, ¿cómo estás? También bien, bienvenido a un día más de vida un día más de vlogs resulta de que hoy vamos a perfeccionar la receta que hicimos del vodka tamarino la vez pasada todavía sobró bastantito entonces lo vamos a ocupar para hacer primero un agua de limón con pepino ya que tengamos el agua con azúcar y todo, la vez pasada se nos iba a poner azúcar ya que la tengamos así le echamos los hielos, el alcohol y debería salir mucho mejor a ver si sí Mary ya anda por allá con el agua de pepino y ya yo ya escarché esto y ahora también le pusimos aparte del pelón, pelón rico un poco de Miguelito entonces quedó con pelón y Miguelito creo que sí nos va a quedar mejor Mary, lo que sí es que mejor pinta sí tiene esto, ¿eh? ¿cómo ves algo? ya se salió limón con pepino y mezcachada ya pues sí no, sí no sale, ¿no? creo que ahora sí nos salió mínimo la versión smoothie ahora sí ya está vamos a ver qué tal sabe quedó súper bien como nieve no lo vayas a echar hacia adelante por... exacto no, de lujo y ahora sí agarramos nuestro pepinito para el topping y la decoración oh, qué belleza espera, espera, espera vamos a ponerle Miguelito ¿no quiere Miguelito o qué? a ver, sí queda tejido no, Miguelito pero ya te tiene Miguelito ándele sí quedó súper bien, ¿eh? miren, ahí están los dos eso tiene un poco más de alcohol por eso se ven más cafecitos se puede llamar la serpiente emplumada, ¿no, Mary? este drink ¿qué opinas? ¿qué es tu pelón? no manches diez mil veces mejor literal agarramos dos pepinos ¿cuántos limones? cinco cinco limones normalitos normales tres cucharadas más o menos no, como cuatro cucharadas más o menos grandes de azúcar que es esta de acá le pusimos tres shots del vodka a este sí sí, en la recomendación que dijimos en la vez pasada que le pueden echar más reyerindo entonces va a salir un poquito más picocito y hielo hasta que se haga smoothie literalmente no, y agua mmm, delicioso ¿vos darte cuenta que pones una licuada que terminó? ajá con tantita agua y luego a eso le agregas a que se haga un litro y medio de agua salud y Mary salud y Mary eso suena como italiano saludcita este es el segundo la verdad no sé el que vieron ustedes este es otro sabemos el escarchado por limón con sal creo que sabe mejor que la del ¿cómo se llama? ay, así pulparino ¿cómo se llama? no, a mí me gusta melón con pelón es que no te lo puedes comer como que se hace muy duro y tienes que estar haciendo así con el diente no es como algo que lo hagas así y se queda en tu labio deberíamos haber traído otra vez como chamoy líquido o algo así para que sí saliera así como y te queda ahí en el labio, ¿no? esa es nuestra instalación esa es nuestra instalación de trabajo yo aquí ando poniendo en orden mi calendario mientras estamos bebiendo, comiendo y nadando al mismo tiempo multitasking uy, hola, Mayita ¿cómo estás? ¿cómo te trata el calorcito? ha estado fundida de alta viento o sea, no se imagina o sea, no puede con suave oye estoy saludando a Bingo ven Bingo para ti también mira cómo lo pones pobrecito de Bingo no le ladres no mira no ¿eh, oye? ¿qué te sucede? defínate Bingo no te dejes no, Maya en la mañana estaban tirados en el pasto porque está como mojadito de la brisa de la madrugada y ahí intentando refrescarse un poco ¿qué tal, Merit? ¿tú cómo has estado? cuéntanos algo en la noche hacía muchísimo calor en la noche hacía muchísimo calor es correcto eso me costó un chorro de tiempo dormirme a Maya más ¿sí? como a las dos se respetó y lo tuve que sacar para que tomar agua y se refrescara y no se quería volver a meter y a mí me daba miedo que llegara un mapache y se la llevara y se peleara con ella y entonces la tuve que cargar y metérmela cargando ajá y luego no se quería dormir entonces tuve que poner su cama así al lado de la ventana para que se durmiera porque yo no podía dormir el problema es que él estaba haciendo del calor y yo no podía dormir chala ¿es cierto todo eso Mayita o no? yo caricio a Bingo y todo Maya porque no se peleen no se peleen no se peleen pues sí así la vida lo que sí es que estamos recuperando el bronceado de la playita ¿no me vi? ¿me ven bronceado del torneo? ¿me ven algo diferente? ahorita les diseño mi espalda está pero súper súper rojita lo bueno es que no me arde nada Bingo nos vamos a caer los dos juntos a ver ¿qué dicen ustedes? ¿estamos o no? ay sí ven la espalda se me ve un poco blanca pero el hombro o sea esta parte de aquí y los hombros están rojitos de hecho ahorita ya no están tanto ayer los tenía súper súper rojos pero como que hoy dije ahora tengo que cuidar porque todos los ponemos días aquí y no quiero estar así de que no me cague ni una playera que odio eso entonces hoy nos cuidamos un poco ya se va por lo rojo está un poquito caliente y ve ve cómo se demarca pero ya está quitándose ya se está poniendo más bien pronunciadito pero bueno creo que hasta aquí vamos a dejar este video al menos te vamos a meter a bañar y lo más seguro es que en la cama porque estoy cansadísimo no sé como que hoy estoy así como de verdad súper zombie y eso que me he echado unas pestanitas de vez en cuando pero ya me quiero meter a la cama así es que muchas gracias por estar aquí en el teléfono se llama por ejemplo en mis redes sociales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y no sé cómo voy por acá el video siguiente anterior estamos a nueve días no, ocho días de acabar esta temporada soy de Terrique descanse bye ay ya reaccionaste otra vez bebe mi siempre porque te vas a comer en cualquier momento no, no, no te vas a comer de Terrique de Terrique de Terrique